Hidalgo Noticias MX presenta Si queremos protestar para que no haya actos autoritarios, de prepotencia, que fue lo que llevó a la represión del 2 de octubre del 68, tenemos que actuar por la vía pacífica, todos tenemos que decir no a la violencia y llamar a todos los que deseen manifestarse, que lo hagan de manera pacífica, están garantizadas las libertades, el derecho de manifestación, no somos un gobierno represor, nosotros surgimos para que nunca más se reprima al pueblo, que nunca más sucedan hechos tan lamentables como la represión del 2 de octubre del 68 a los estudiantes. Nosotros llegamos aquí para que no se repitan esos hechos, este no es un gobierno autoritario. Por lo mismo pedimos que nos ayuden y que la manifestación sea pacífica, que no se afecten comercios, que no haya violencia, que se cuide el patrimonio histórico, que se actúe como lo hicieron en su momento Gandhi, Mandela, Martin Luther King y otros luchadores sociales. Y pedirle a todos los participantes que nos ayuden para que si se infiltran provocadores los aíslen y los mantengan separados, nosotros que venimos de la oposición sabemos de cómo se puede evitar que actúen provocadores. con organización, bastante organización de los manifestantes. En materia de prevención, quiero recalcarlo muy bien, prevención, disuasión. Sí, se va a actuar. No sé, por ejemplo, la semana pasada ocurrieron los lamentables sanchos de la verdad que a Palacio, de todo el corredor turístico que viene de Avenida 4, como hay para acá. Palacio estaba con la vigilancia de siempre, siempre está resguardado por la Secretaría de Defensa Nacional. En fin, el sábado lo que le pasó a la Catedral Metropolitana. La pregunta es directa en términos de, ¿va a haber personal de policía militar resguardando Palacio Nacional más de lo acostumbrado y los monumentos históricos? ¿Y si se cometen delitos se va a llevar a las personas, a las autoridades correspondientes? ¿Esa es para la garantía? Va a haber cuidado, vigilancia, sin represión. ¿Solo el uso de la fuerza legítima? Sí, invito incluso a los ciudadanos a que ayuden, invito a que se apoye un plan que tiene la jefa de gobierno para que se hagan cordones con ciudadanos que procuren la paz y que se evite la violencia. ¿Vamos a tener vigilancia? Les adelanto, no vamos a caer en ninguna provocación, nada de dar excusas a quienes buscan eso, provocar. Están queriendo que haya choques, no lo van a conseguir, no lo van a conseguir. Y repito, esas actitudes no son de izquierda, son de derecha. El que participa en eso no está en favor del pueblo ni de las causas justas, está a favor de la opresión y del autoritarismo, incluso están a favor de los explotadores, los que participan en actos de violencia. están haciendo el juego a los conservadores. y no vamos nosotros a caer en esa provocación. Y sí va a haber vigilancia para los ciudadanos, los comercios, los edificios históricos sin violencia. Que se les quiten las máscaras y los pasamontañas que utilizan y siempre se ocultan ahí, presidente. Sí, pero eso vamos a ver cómo lo instrumenta el gobierno de la ciudad, que tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro apoyo. ¿No es mejor que nos encapsulen los policías que son profesionales a que sea la ciudadanía, que sean los estudiantes? Y van a llevar a cabo un plan con ese propósito y que nos ayuden. Y ustedes nos pueden ayudar muchísimo. Ustedes saben que cuando actúan, llevan a cabo un acto, un destrozo, y ahí van todos los medios. Porque eso es lo que quieren, es propaganda. No es que no vayan los medios, sino nada más estar conscientes de que eso es lo que buscan. El que estemos hablando de estos temas, cuando la verdad son 100, 200 compañeros, compañeras, unos desinformados, otros muy ideologizados, en extremos es cuando los extremos se tocan. Yo espero que haya una reflexión sobre esto, una discusión, un debate, en el caso de que se trate de grupos con una ideología. Para empezar, ya he expresado que eso no tiene nada que ver con el anarquismo. Eso no. El anarquismo es una corriente de pensamiento responsable que enfrentó al régimen, pero con propuestas y que estaba a favor de la educación del pueblo. El que quiere destruir una librería, pues no puede ser anarquista. El que quema, pues tampoco. El que le causa daño a otro ser humano, pues tampoco puede ser considerado anarquista. Entonces, hay que ver este asunto y que todos ayudemos. Ya la gente no quiere estos actos. Hay mucha inconformidad, mucha molestia por esas actitudes. A ver, yo les pregunto, si quisieran hacer la revolución, ¿con quién la van a hacer? Si no van a ganar bases o no van a tener el pueblo con esas actitudes. Porque incluso hasta para una guerrilla se requiere de elementos, aunque no es un ejército regular, se requiere de un número determinado de guerrilleros y del respaldo ciudadano, de la simpatía del pueblo. Entonces, el que hace eso y se eche el pueblo encima, pues no tiene ningún propósito. eso no es ser revolucionario, para nada. Un revolucionario es el que quiere cambiar un régimen de opresión, de injusticias, de privilegios. Un revolucionario es el que busca una transformación y hay formas de transformar por la vida violenta, por las armas o por la vía pacífica. Pero, aunque se trate de transformar por la vía violenta, el objetivo es cambiar al régimen, transformar. Nosotros optamos por la vía pacífica para transformar, para transformar. El que no se propone transformar, pues no tiene ninguna justificación, porque hasta hay quienes no se proponen transformar, pero cuando menos se dedican al análisis de la realidad, no a transformar la realidad, pero analizar la realidad. Lo ideal es analizar la realidad y transformarla, transformarla, pero en este caso no es eso, no hay sentido. Yo espero que se piense bien y nosotros no vamos a perder la cabeza, que no se confundan, no somos iguales y es mejor que actúen de manera responsable y hay muchas formas de transformar. Hay que hacer conciencia, si consideran que está mal lo que nosotros estamos llevando a cabo, que no es suficiente, pues entonces a trabajar a las comunidades, a trabajar en las colonias, en las fábricas, a la lucha social, a la organización, a construir el poder desde abajo y para todos, pero eso no es taparse la cara y estar tirando petardos, eso es ir a hacer conciencia en el pueblo, informar, orientar, concientizar, organizar, hasta que la gente que es la que define, toma la decisión. El pueblo es el motor del cambio. Decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. nada. Entonces, ¿cómo un movimiento de izquierda se va a ganar con estas acciones el rechazo del pueblo? Entonces, ¿cuándo va a haber un cambio si no se cuenta con el apoyo del pueblo? Entonces, ojalá y recapaciten, de todas maneras, vamos nosotros a cuidar a los ciudadanos, es nuestra responsabilidad, sin represión. Y sí se puede, sí se puede hacerlo. Esto requiere de mucha organización, también de parte de nosotros. Además, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es de primera, viene del movimiento estudiantil, incapaz de reprimir ningún movimiento de protesta, nada que ver con los gobiernos represores que se han padecido en nuestro país. Eso es Claudia, entonces, es una garantía de que va a buscarse la mejor forma posible. Y también que no se le dé tanta importancia a quienes gritan ahora de que hace falta la mano dura y luego van a gritar de que hay autoritarismo porque están en otro papel o tienen otro propósito que también es legítimo, es la oposición. Entonces, si la ensartas, perdiste y si no la ensartas también. Es un poco esa lógica. Bueno, muchas gracias. Mañana.